¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Me dieron por detrás! ¡Me pusieron a cuatro patas! ¡Suscríbete al canal! 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 Noxaymuno dice mañana compro el minecraft Mañana compras el minecraft, ojo Pelíguelo, se viene, se viene Se viene el candy vicioso El vicioso del candy Mañana se compra el minecraft chavales El minecraft Mine 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 Noxaymuno dice Pero también me van a devolver la casa, ¿no? Si claro, si solo lo tienes que pedir por el ticket Ya te dije Si no habla con torpedillo A mi me lo hicieron, eh Cuando cambié el nombre En minecraft Me lo hicieron Abres un ticket Dices que te vas a trapear una cuenta premium Y... Que a ver si te pueden pasar las cositas A comprar el minecraft Minecraft Aquí hay una inyección autorrevitalizante Noxaymuno dice Vale, es que creía que solo eran las cosas Y no la casa Todo, te dan todo Te cambian la cuenta tela completa Te estoy lleno atacada Cupa enemigo Enemigo localizado Enemigo localizado Aquí hay un arma Vean la ubicación señalada Enemigo localizado Objetivo destruido Me han derribado Donde me disparaban ¿Donde estás muchacho? Enemigo localizado Lanzo una granada de gas Pancho dice Me voy a bañar No dejes de hablar amor Me voy a bañar No dejes de hablar amor Pero ojo 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 lo que me dice el pancho Ojo lo que me dice el pancho Ahí está el puto pavo tío Demasiado 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 La zona segura Se ha recibido Me atado Demasiado No dejes de hablar No dejes de hablar Enemigo localizado Poniendo vendales Uniendo vendales No Ah, Efe Efe Rávate bien los huevos, eh, Pancho Que luego se queda ahí toda la... La costra Rávatelo bien, eh Mira, se le va a un tío por la derecha y no lo ve Pues no sé si caes donde las armas, eh Ah, muerto Uff... Me han quitado el arma, ¿eh? Vea la ubicación señalada Ve a la ubicación señalada No En serio, ¿me estáis matando fuera de zona? A ver si están guarros Cinco segundos, tres Matando fuera de zona, tú Madre mía, uno Vale, sale uno El clave este Procúrate muchacho Te van a poner a cuatro otra vez Por vicioso Oh Casi Casi, casi El king tiene pasta Y no revive King Revive, guarro Madre mía, el king ese A peña yo creo que no se entera que lleva dinero O algo ¿Qué cojones? Diez bajazas Me he hecho Vamos a ver los Detacados Ahí me pusieron a cuatro ¿Qué cojones? Lame No AF Seguro 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 aquí me zumbaron me zumba uno pero luego me zumbaron vale, a ver cuantos punticos nos han dado 38 para si me es un poquito larging vamos a invitar a Candid a ver si quiere jugar Candid quiere subir el el rango el rango a maestro no a leyenda que diga me faltan 500 punticos para la skin esta para la US está muy chula está por ahí el Candid 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 no, Candid se fue de hacerse la pagie noxaymuno dice ahí te mande a la clase de MP5 ahí te mande a la clase de MP5 ¿a dónde? es que la puedes compartir en mi Discord ¿no? en el Discord del canal las clases que tengáis mira, se le mueve el muñequillo tengo que pasar aquí con los mecheros ojo, quiero ver cómo se ve esta en el avión vea la ubicación señalada noxaymuno dice lo mismo en el avión XD noxaymuno dice lo mismo en el avión XD noxaymuno dice lo mismo en el avión XD noxaymuno dice no cambia nada mira, se le ve las braguillas, Candid mira, 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 mira hay que se le ve hay que se le ve lo de abajo que se le ve lo de abajo, Candid hay que se le ve hay que se le ve ¿Quieres bajar, muchacho? Muchacha, querida. A ver. Me ha pillado el arma, ¿qué pasa, tío? ¡Pero ojalá! No tenemos culos ni nada. Pienso que llevo la tóxica, me cago en día y siempre me lío, ¿eh? Siempre me lío. Pienso que llevo la tóxica. Pienso que llevo la tóxica y tiro la bomba para arriba. Ahora veo, está subiendo. Maribel, Maribel. Inglomeriere. ¿Un ratón? ¿Un ratón? ¿Un ratón? ¿Un ratón? Inquilíbete. Podrán. ¿Un ratón? ¿Qué peña? ¿Qué peña? ¡El escuadrón enemigo ha sido destruido! 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 ¡Su correo alemón enemigo! ¡Curid flujete! ¡U, nena venido y agrega! El escuadrón enemigo ha sido destruido! ¡Curid flujo ر vidéos! ¡Inemigo localizado! ¡Poniendo vendas! ¡Qué denso, eh! ¡Qué denso estoy! ¡Qué densísimo! Dice que le pongan en 4 a Aponi ¡Que me pongan a 4, piden por ahí! ¡Poner Aponi a 4! ¡No tienen mucha suerte la partida! ¡Poniendo vendas! ¡Poner Aponi a 4! ¡Poner Aponi! ¡Poner Aponi a 4! Me pegaban un... un disparo ahí y me reventaban, eh? Eso sí, eh La zona segura se ha redecido ¡Poniendo vendas! El sol aquí, ¿no? Noxime 1 dice, cuando consigues el skin también te da el remate, ¿no? ¿Cómo? No Cuando consigues el, ¿qué? ¿El qué? Entendido Apoyo a aeronotipulado, solicitado Apoyando vendajes La zona segura se está moviendo Lo he visto ahí No, no, el remate va a parte El remate tiene que tocar también igual Vale, los veo Voy a volver a tirar Este parece un buen sitio Golpe enemigo Golpe enemigo La manivela es buena Me está salvando el culo todo el rato Venga, vamos Hay varias que me han salvado el culo Pero brutal Momentos destacados Te da una segura está disparando a la pared la saca la noda por ahí la comiente era la granadita aquel estaba campeando ahí en la esquina había visto desde abajo ha caído ha hecho para abajo ha hecho